hoy es 15 de febrero y vamos a ver qué pasó aquí con esta mami a ver cómo están sus huevecitos lo traen la lámpara o están las dos ahí es que como ya había pasado tiempo una de las de las mami de las mamás estas se habían salido y queremos ver a ver a enseñar aquí qué dice se suponía que este día era cuando iban a nacer los pollitos pero estamos viendo que todavía no todavía no no hay ninguno quebradito no y acá ya puso uno este es el pequeñito aquí es el otro pequeñito miren en el otro nido que hizo mi esposo que no quiso la gallinita pues ahí ya hay más huevos y ella sigue aquí echada la otra si se sale la que ya tuvo los pollitos si se sale y esta es la que sigue aquí pero como si son bastantitos no sé si en realidad no se esté calentando todos pero ella les va dando vueltas aquí tienen uno ahí tienen como un este un plástico amor sácaselo todos sus huevos están bien sí bueno vamos a darle otros tres días a ver qué tal qué tal salen todavía la gallinita está en proceso voy a pasar por ahí a ver si no me caigo ya está ya si está grabando si miren ahí va la youtuber la canal ojata va de 9L según ella va a caminar por este puente de un árbol caído y el lago que existe aquí en el rancho ya ves a ver dale hasta allá hasta la puntita del árbol no allá si está como más bajo dale no ahí está más bajo dale y te vas a bajar por la rama no pequeña con tal la lámina dale no ya me dio miedo dale espérate dale mira nada miedosa lo logré corriendo te voy a grabar de este lado para si si te caes según mi esposo yo no iba a poder pero sí pude verdad que hasta ahí no hasta allá no yo ahí ya no pude no yo te dije bajas por acá te vas por acá te vas por acá no tú ya te fuiste al extremo mira aquí te pido por acá te pido por acá nada que ver hasta ahí no dijimos nada que vienes por acá nada que ver siempre haces más de lo que debe de ser te vas a caer tú ves vuelves al ar ese no era el reto en serio y aquí te montas al caballo así y luego bajas hasta esta rama ay no así te vienes y le vas se ve súper fácil pero en realidad sí está bien bien canijo este es el árbol que se cayó bueno todos estos árboles se cayeron miren a Alaska no le importó y ella se fue hasta allá ya se le acabó la piel mira 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 dónde anda esta canija está mero allá santo Dios ¿qué andas haciendo ahí loca? dijo yo también le entro al reto ¿verdad mamás? oye ese es un gallo que empezó a cantar nuevo ¿sí mamás? ¿dónde andas tú mamás? oigan quiero que escuchen cómo se oyen las ranas aquí en el laguito este eso que escuchan son las ranas miren allá allá en medio se mira nada más que cuando me acerco dejan de cantar ay hasta parece que me me escuchan porque cuando las empiezo a grabar se callan no quieren ser famosas Alaska las mira y las quiere agarrar pero pues ellas están allá en medio si alcanzan a ver cómo entre el agua cómo se ven las burbujitas eso es donde están las ranas miren Alaska miró una ahí pero luego luego se van me escuchan me escuchan me escuchan me escuchan Vamos a ver cuántos huevos hay el día de hoy A ver Ay mira qué bonitos se ven Se apagó eso Se apaga Se apaga ¿Por qué? ¿Cuántos son? Dos, cuatro, cinco Allá están otros A ver, a ver, alúzale ¿Cuántos son allá? Cinco también Otro cinco ¿Y aquí no hay? Aquí no hay No Mira ya se metieron cuatro mi amor Odio que se me apagaba la otra Son tres A ver, ahí van ¿Y tú qué estás haciendo ahí? ¿Vas a poner huevo o nomás te quieres esconder ahí? ¿Eh? ¿Cuántos hay amor? Cuatro Ok Ahí va la canasta ¿Ora no pusieron uno de cascarón azul? No Miren qué bonito les tiene mi esposo ahí con bastante ¿Está pesada? No Todavía no está Oh Esa es una de las más chiquitas Y esa se llama Juanita Mira que sí mamás ¿Y te llamas Juanita? ¿Sí mamás? Ya se pusieron todos locos Miren acá está el compadre y la comadre Y está una de las rojas ¿Cuántos pusieron entonces? A ver dame esos que están ahí Ahora no pusieron de los huevos cascarón azul Vamos a contarlos Uy ese está quebradito Uno de estos está quebrado Vamos a ver cuántos son Miren ahora no están tan sucios Porque mi esposo les limpió ahí Entonces Uy uy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Fueron diecisiete amor ahora Ajá Pues en realidad todavía es temprano Entonces todavía pueden poner más Más huevos el día de hoy Y por lo tanto vamos a colgar esta canasta Aquí Mi esposo les puso este Como dije Y aquí la colgamos hasta que ya ellas pongan más huevos Miren como les tiene mi esposo muy Muy bonito aquí Les pone mucho acerrín De la serrín que les mostré la vez pasada Para ponerle a nuestras Gallinas que se Empollaron allá Y miren Aquí está Ay disculpen Ahí traigo Algo de tos Acá están las Las Este Son Las dos en realidad son las comadres A ver no Una es el gallo Y la otra es la gallina Esas se llaman Lavander Y pues acá está una Compañera De ellas ¿Verdad que sí Chiflara? Después les muestro Completamente El El Gallinero Y ahí en la parte De en medio Oh A ver amor Dame chance Para que les Para que enseñarles El El calentón Que les tienes ahí Miren Ahí colgado En En el techo Les tiene un calentón Para cuando hace mucho frío Pues les Prende el calentón Y ya Este Ay que bueno Que la agarraste Para que la vean acá Miren que bonita Está Esta Esa está bien chiquitita Estaba bien chiquitita Cuando nosotros la agarramos Y miren Esta Esta me acuerdo Que Que Ella se La poníamos Allá adentro En En la casa Porque estaban chiquititas Entonces Ay 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 Ten cuidado Ten cuidado Miren esta Dice mi esposo Que tiene barbas Esta es la gallina Esta es la gallina Es la lavender Les vas a enseñar el gallo Ok Miren sus patitas Mira A ver Chécale Dice mi esposo Que una de estas Anda como Caminando Muy Chuequita Chuequita Ok Ahora vamos a echar el gallo Ok Lavender Ay Ten cuidado Esta bien hermoso Ese estamos Ay dios Ay dios Miren Este es el gallo Este es el compadre Es un lavender Miren que hermoso ¿Cuantos meses tiene? Tiene Cinco meses Tiene cinco meses Y miren Dejen que lo agarre bien Miren Apenas le esta creciendo Su ¿Cómo se llama este? Espolón Espolón Y miren Ya tiene su Su pluma larga Enseña Miren aquí está Miren este es el Espolón Enseñale la pluma De la cola Mi amor Mira Ya tiene dos plumas Grandotas Este ya Este ya también Ya pisa a las gallinas Y ya Ya puede ser papá De varias Pero también ellos Como que se Despeluchan Mira amor Sí Ay que bello Y a este le decimos El compadre Oh les estaba Platicando que cuando Llegaron aquí Estaban Estaban bien Bien chiquititos Miren Ahí se le ven Sus plumotas Arale canijo Y este Entonces como Los teníamos Acostumbrados A estar allá Adentro En una jaula Cuando salían Porque en las Mañanas Los sacábamos Y ya en la noche Aquí se duermen Ya de noche Este es su dormitorio Y estos son Donde ponen Los huevos Pero miren Ahí se duermen Ellos O sea Todavía es temprano Y ellos ya están Acá adentro Ni les acabo De decir la historia Que De cuando eran Chiquitos Cuando ya se querían Meter Mi esposo Como estaba Allá afuera En las En las banquitas Allá en la mesa Este Ellos se iban A los pies De mi esposo Entonces De los pies Se subían Por las piernas Y hasta el último Se subían En sus hombros Y ya mi esposo Los agarraba Y ya los metíamos Hacia adentro Porque ellos No estaban Acá afuera Eran los más Chiquititos ellos Y por eso Los poníamos Allá adentro Bueno Este es un poquito Del día de hoy En nuestro gallinero La noche de hoy Vamos a hacer Estas ricas Y deliciosas Alitas Agarramos Con Sabor a limón Y estas Son como Marinadas En rojo Y estamos aquí Nos vamos a echar Una cenita Estamos con música Romántica Una chela Y demás Nada más que Pues tenemos Que bajarle A la música Ya saben Con eso Del copyright Como que Molestan Todo eso Y pues aquí Miren Ya está bien Armada Las brasas Miren allá Como está Toda la leña Acomodada Y pues de ahí Estamos En realidad No estamos Agarrando De esa leña Mi esposo Está trayendo De acá De los árboles Que se cayeron Y ha estado Haciendo leña De allá Y pues esa La tenemos De reserva Así es de que Ahorita les muestro Cómo nos salen Las alitas Bueno Cómo le salen A mi esposo Pues miren Ya están saliendo Las alitas Y miren No podía faltar Nuestros nopalitos Asados Y ahorita Les ponemos Su sal Y limón Y una salsita Que hizo mi esposo Y a cenar Se ha dicho Lo que sí nos faltaron Fueron los elotes Pero No había Estaban muy pequeños Así que pues Así está bien Con estos nopalitos Qué más le podemos Pedir a la vida ¿Verdad amor? Ajá Mira De maravilla No, no Está Es una Es una noche Del 14 de febrero Y mañana Será nuestro aniversario Ah, pues sí Ya cenamos ayer Pero Aquí estamos cenando En el rancho Vamos a recibir Las 12 Para recibir Nuestro aniversario Y cuántos años De 31 años De casados Y parece que fuera ayer Para mí eso ha sido Como Algo muy Muy bonito Es más que Un taco Órale Eso sí está mejor A comer A comer A comer se ha dicho No Y estas son De limón Con pimienta Estas Estas Miren A nosotros nos gusta Así bien Bien Un poquito Más quemaditas Miren Así Así mero Uy no Así Arriba del Del nopalito No es que no podía Faltar nuestro nopal Pues Y ya unas ricas Tortillas de maíz Y pues Qué más Bueno Ahorita les muestro Ya nuestro plato Ya terminado Y provecho Para los que Estén comiendo Y pues Para los que no Pues Espero y los haya Entojado Y lo hagan Disculpen el antojo Ándale Y sí Rancho Con brasas Con cenicita Para que sepan Más ricas Wow Mira Quemaditas Así En la brasa Y ya nada más Le ponemos Los nopalitos Como Sí No Qué más Le puedes Puedes esperar Con estas tortillas Así También cuando Iban al potrero ¿Verdad? Dices que lo hacían En En brasas Sí Así Calentábamos El lonche Miren Así Luego le ponemos Su respectivo Un nopalito Un nopalito Y un Y una alita Ahí está Y la salsita Listo Déjame Te doy el plato Espérame Vamos a ponerlo aquí Platito Y su alita Miren ahí va a traer Esta salsa La mera verdad Que está riquísima Riquísima Esta Mi esposo La hace Y yo las pongo Así como Así Su respectiva Salsita Así Uy no Yo Según yo me iba a comer Ese Pero yo creo que Te lo vas a comer Tú porque Le echaste Mucha salsa Y luego Echamos Tu respectivo Limón Así Disculpen el antojo No Ese antojo Si que Listo Pues provecho Ahora si Provecho A comer Se ha dicho Oh y un aguacatito Que tenemos ahí Ahorita vamos a ponerle Aguacate También Misión cumplida Ya Miren Ya cenamos Nosotros Ya Esto es para mañana Un recalentado Un recalentado Para mañana Lo que si Se Taparlo Y hay que taparlo Lo que si Lo que si se terminó Fueron los nopales Eso si No quedó huella Pero Si nos sobraron Bastantitas Alitas Estaban muy ricas Te gustaron Demasiado ricas ¿Cuál te gustaron? Las dos Las dos verdad No hallaba uno Cualirles Si es que están Súper Súper ricas Música 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 Bueno ya ahorita Ya es muy tarde Ya acabamos de cenar Y estamos aquí En la alumbrada Pero quiero que escuchen Como se escuchan Los tecolotes Y los coyotes Voy a dejar de hablar Para ver si Pueden escucharlo Creo que lo que más Más escuchan Son las ranas Son las ranas No sé si en realidad se escuchen aquí en el video, pero nosotros sí escuchamos a los coyotes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.